están construyendo y quieren ahorrar mucho dinero bueno hoy les voy a mostrar cómo reciclar o recuperar vidrios han llegado al tutorial exacto yo ya les voy a mostrar la manera de economizar bastante dinero en este aspecto así que si les gusta este tutorial como siempre les digo pueden dejarnos un like pueden recomendárselo a sus amigos mírenlo hasta el final porque voy a enseñar dos maneras diferentes para recuperar los vidrios el reciclador tenemos unas ventanas de cedro que me he encontrado en la calle 6 aunque aunque ustedes no lo puedan creer en este caso voy a trabajar con un formón con la punta para abajo en las puertas de madera les voy a comentar lo siguiente nosotros vamos a tener los 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 contramarquitos estos que tenemos que son de cedro vamos a tener unos que son fijos y otros que son lo que nosotros vamos a sacar los que están clavados siempre los que están clavados están de la parte de adentro de la ventana como nos vamos a dar cuenta fácil porque la parte de dentro de la ventana es la parte de la manija en donde nosotros vamos a abrir vamos a ir colocando el formón con la punta hacia abajo y lentamente vamos a ir pegándole con un martillito y ayudándonos con un destornillador para poder ir haciendo una palanca muy suavemente siempre teniendo cuidado de que no se rompa obviamente el vidrio una vez que hemos sacado ya la primera el primer premarco que es el más difícil de todos porque es el que se nos puede romper ya los otros van a salir de una manera mucho más fácil porque claro al no estar atorado los laterales es mucho más simple para poder hacer palanca y poder ir sacándolos yo les recomiendo que ustedes también los guarden porque en el caso de que a ustedes se les rompa un vidrio la forma de sacar el vidrio roto es de la misma manera acá tenemos la varilla ya le hemos sacado este premarco lo vamos a guardar y también la podemos reciclar en este caso yo voy a utilizar simplemente los vidrios las ventanas no las voy a utilizar pero las ventanas están en muy buen estado quedan clavitos una vez que nosotros sacamos el premarco vamos a sacar de a uno los clavitos que están a los costados directamente con un alicate podemos ir sacándola como estamos viendo aquí vamos a girar la ventana y vamos a terminar de sacar todo el marco de la parte de abajo una vez que nosotros sacamos los cuatro premarcos ya estamos preparados para comenzar a sacar el vidrio previamente terminamos de sacar los clavitos como estamos acá dos puntos llegados en este caso el vidrio puede estar pegado con masilla o pegado con silicona en este caso están pegados con masilla entonces primero nos vamos a fijar ver acá el vidrio está bastante despegado entonces yo lo que voy a hacer es para no forzar no voy a dar vuelta la ventana porque de este lado no puede trabajar y con un estilete o cúter o como ustedes lo quieran llamar van a ir metiendo para cortar tanto sea la masilla como la silicona yo la vez pasada les mostré en un tutorial como sacar la masilla vieja de los vídeos hay veces que viene con masillas a 45 grados y ustedes la tienen que sacar entonces desde acá lentamente vamos a ir poniendo para sacar siempre con cuidado una vez que nosotros sacamos toda la masilla es un trabajo que lo vamos a hacer muy delicadamente vamos a comenzar a hacer una especie de va y ven en el vidrio muy lentamente tratando de hacer este movimiento sin hacer una presión en un punto fijo a medida que lo vamos sacando vamos moviéndolo más 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 hasta que en la masilla se vaya despegando siempre tienen que ser movimientos lentos porque el vidrio se puede rajar si ustedes ven que hay algún punto de contacto yo les recomiendo que traten de seguir haciéndolo bueno miren todos los vidrios que ya hemos recuperado son una barbaridad de vidrios estos vidrios que están aquí todos estos vidrios que están aquí más otros tantos y yo ya he cortado que están de este lado los vamos a utilizar para este ventanal que está hecho aquí acá pueden ver cómo ha quedado este ventanal ya listo porque es una obra que le hemos terminado yo he subido tutoriales sobre todo esta obra y acá podemos ver toda la masilla que nos ha quedado en el caso que ustedes vayan a trabajar necesiten esta ventana esta masilla también ustedes la pueden sacar ahora vamos a ver otra ventana en este caso vamos a ver una ventana de chapa que tiene el contramarco de aluminio el contramarco en este caso va a estar atornillado acá vamos a trabajar de otra manera totalmente distinta a como trabajamos con la ventana de contramarco de madera que estaba clavado podemos ver los tornillos acá lo que el principal problema que podemos llegar a tener en que los tornillos estén un poco oxidados para eso en ese caso lo que podríamos hacer son dos cosas uno ponerle un antioxidante o lo otro con una pistola de calor muy brevemente ustedes saben que dándole calor un poquito de calor al óxido el óxido siempre afloja pero acá está saliendo bastante bastante bien vamos a ir trabajando vamos a ir trabajando cada una de estas varillas como en el caso también de las varillas de la ventana de madera siempre en la primera es la más compleja para que salga luego las laterales y la de abajo sale mucho más fácilmente podemos reciclar todas estas varillas que nosotros tenemos o bien las podemos guardar o como es aluminio si no lo vamos a utilizar podemos venderlo también porque esto tiene tiene un un costo también de venta tenemos una sorpresa en esta ventana y es que tenemos masilla está masillada generalmente yo muchas veces no le ponen masillas a este tipo de ventana pero en este caso si tenemos masilla ahora por suerte que la masilla no está muy muy dura está flexible con lo cual es mucho más fácil para sacar vamos a utilizar un destornillador para ir sacando toda esta masilla cuando nosotros tenemos la masilla flexible es muchísimo mejor porque no necesitamos hacerle mucha presión al vidrio se dan cuenta el problema de que el vidrio generalmente siempre se rompa o se raje por algún lado y luego se termina rompiendo es cuando nosotros hacemos presión en un punto pero en este caso fíjense como sale todo el choricito de la masilla muy simplemente esto por suerte nos simplifica bastante bastante trabajo entonces tenemos muchas más probabilidades de poder sacar el vidrio totalmente íntegro sin ningún tipo de fisura o que se nos raje a veces en un lado que ojo me ha pasado me ha pasado un montón de veces no se crean que siempre los vidrios salen siempre enteros pero así todo no salgan enteros lo interesante es que si a nosotros cuando lo vamos a sacar tenemos un pedazo de vidrio bastante grande podemos aprovecharlo igual porque podemos cortarlo yo ya he hecho tutoriales sobre cómo cortar vidrios bueno en este caso vamos a terminar de sacar bien bien todo y una vez que saquemos bien toda la masilla vamos a hacer exactamente lo mismo el mismo procedimiento que nosotros hicimos con la ventana anterior vamos a ir poniendo la mano de un lado de atrás y vamos a ir ejerciendo una presión de muy de a poquitito tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás vamos a ir haciendo este vamos a sacar el vidrio como está acá miren la cantidad la cantidad de vidrios que yo ya he recuperado les digo esto es un montón de dinero y es más estos vidrios están no están ni siquiera rayados ni picados tampoco por amoladora así que es un montón de dinero que nos hemos economizado y que ya lo hemos usado bueno espero que les haya servido este nuevo tutorial del reciclador como ustedes recuperar o reciclar sus vidrios yo les digo miren para mí es algo fantástico fantástico porque me hace economizar un montón de dinero así que si les gusta como siempre les digo pueden dejarnos un like pueden dejarnos sus comentarios sus dudas les recomiendo que miren también los otros tutoriales de cómo sacar masillas viejas cómo cortar vidrios y nos vemos en la próxima como siempre hasta luego hasta luego chau chau y